Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo, sabéis que soy Malcaide y hoy os voy a explicar un poquito lo que está pasando en mi vida, ya sé que muchos estáis interesados los que me seguís en Twitter, Instagram, los que habéis recibido la notificación de ayer que ya sé que YouTube la manda a un 2% de la gente, he cambiado de equipo chicos yo no soy parte de Team Egetics, ahora estoy en G2, soy parte del equipo G2, del equipo de Ocelote no sé si lo conocéis chicos, es un powerhouse, es un equipo enorme de muchísimos deportes electrónicos y voy a tomar el rol de Team Manager, el que consiste en que tengo que montar y tengo que estar al tanto de la formación del equipo de Clash Royale, lo que a mí me ilusiona muchísimo obviamente voy a echar de menos competir, lo que no significa que voy a dejar de jugar y por eso dije al principio que voy a comentar lo que va a cambiar y lo que no desde luego que voy a seguir jugando, no me retiro como jugador ni mucho menos pero esto es un reto que no podía dejar pasar, esto es un momento en el que tengo tantísimos conocimientos de todo ir y estoy convencido de que soy la persona adecuada para hacer este trabajo así que tengo que ver cómo funciona, tengo que ver si tengo lo que hace falta para tener un equipo ganador y como jugador podía optar a competir en CRL pero decidí tomar el rol de montar yo el equipo y por mucho que me apetece yo jugar es un poquito más ilusionante hacer algo tú por tu cuenta y que funcione de maravilla, ya veremos si pasa o no lo que no va a cambiar chicos es el canal tampoco, vamos a subir, de hecho vamos a subir más contenido los que no sabéis cómo funciona la nueva liga de Clash Royale de Supercell es que vamos a estar en Estados Unidos durante tres meses de agosto a noviembre con lo cual vamos a hacer un montón de contenido con el equipo, con los jugadores que vayamos a fichar que seguro que los conoceréis todos en el momento que todo se firme vamos a hacer un montón de cosillas interesantes a lo mejor algún que otro día voy a saltarme, a lo mejor sobre todo en competición no vamos a tener vídeos diarios, a lo mejor vamos a tener tres o cuatro por semana alguna semana más libre puede que hagamos más directos que vídeos con un equipo subiendo copas, lo que sea, puede que el contenido cambie un poco, lo que a mí pues me da pena pero en gran parte chicos no es tanto como que es una cosa que es mala sino que es un ajuste que para mí sí que es necesario y al final del día lo que me he dado cuenta es que no puedes hacer 100% de todo lo que te gustaría hacer en la vida y llega un momento en el que tienes que tomar decisiones y yo creo que he tomado la decisión correcta, ya se verá he tenido que hacer esto ya unas cuantas veces en mi vida es lo que tiene, digamos ya tener 28 años, que decides si entrar a la universidad si salir de la universidad, si buscar un trabajo de esto, hacer lo otro, vivir aquí, vivir allá y cada decisión, en el momento que la tomas está la incertidumbre de que si es la correcta o no en mi opinión yo sí que creo que lo es así que estoy con muchas ganas de que apoyéis a todo, todo, todo lo que tiene que ver con G2 chicos y la verdad es que estoy muy muy ilusionado con que vosotros yo pueda ser aparte porque aparte de jugador también puedo ser de alguna forma influencer como se dice de G2 con lo cual voy a intentar abrir una ventana de cómo funciona todo por dentro de cómo evoluciona el equipo vais a poder seguir todos los pasos de la formación de todos de cómo llegamos a la casa porque vamos a estar viviendo ahí tres meses de cómo empezamos los entrenamientos de cómo vamos mejorando obviamente no voy a dar datos muy específicos de estrategia ni tampoco lo voy a convertir en un gran hermano pero sí que voy a ser ese canal de al fin de cuentas entretenimiento para vosotros yo creo que sí que va a ser muy divertido para todos de vosotros ver cómo un equipo encima si os gusta mi contenido, os gusta este canal va a ser el doble de interesante ver cómo yo monto un equipo y lo hacemos funcionar desde cero y ojalá acabemos ganando el mundial de Clash Royale así que estoy con muchas ganas de hacer todo tanto como ser la persona responsable como por ser la persona que os lo muestra a vosotros me diréis vosotros en los comentarios que pensáis de todo esto la verdad es que estoy con muchas ganas de empezar ya estuve en Amsterdam porque estoy tan dormido tengo una cara de sobado que no es ni medio normal y además estoy bastante cansado porque estoy haciendo este vídeo al final del día pensaba subirlo como a las 5 pero bueno, las cosas que pasan con los viajes sobre todo en verano sí que es lo normal mañana vamos a hablar de los balances voy a intentar ver si puedo robarlo con alguna otra persona no son tantísimos balances pero sí que me gusta siempre tener un profesional conmigo un jugador top con el que puede rebotar o barrico, o sea un jugador top o barrico si es que nadie más se abre, se anima para poder rebotar mis ideas y que las suyas reboten en mí en general se monte una conversación un diálogo por mucho que los balances a veces sean simples a primera vista, pues los pillos no sé por qué no los han cambiado pero bueno, ya lo hablamos mañana ¿qué más comentar del equipo y de todo chicos? la verdad es que nada, yo creo que con este vídeo unos 5 minutillos se queda todo más o menos claro si tenéis alguna duda ya sabéis seguidme, decídmelo en los comentarios en Twitter, Instagram, lo que sea seguid el Twitter de DG2 Esports demostradles que la comunidad de Clash Royale es muy fuerte, yo creo y confío en que los equipos grandes están como veis confiando en Clash Royale y en general en los esports de móvil pero no saben de la envergadura de la cantidad de gente que está interesada en eso yo les digo, a ver, la gente que yo tengo estos suscriptores que vale que no son muchos no son tantísimos como otros no son pocos tampoco pero todos vosotros o el 90% o el 70% estáis interesados en competitivo en ese tipo de partidos de tal, entonces yo creo que nadie se da cuenta aún de la cantidad de gente como vosotros que os gusta este juego y verlo competir y ver los mazos y ver todo evolucionar así que hacedselo saber a todo el mundo y de esa forma pues obviamente haremos todo mucho más grande muchísimas gracias chicos por vuestro tiempo y nos vemos mañana chao 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 chao